...1993 y por esta fecha recuerdo esas bonitas tamboreadas que veníamos aquí a tocar hoy en la escuela unas tamboreadas bien a todas que se hacían un bar con ese tema vamos a recordarlo vamos a recordarlo, es un bonito tema se llama Jo, Josefina y Lister y por esta fecha recuerdo que no se les da y por esta fecha recuerdo que no es tan solo que me hace que me salga y me la dama y me chocó y me la dama y me la dama El marco de ti y el griso de este día, la risa de Jesús, la santa fiel, la sabedad José Pina, 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 José Pina José Pina, 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 José Pina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!